Estamos aquí reunidos a hacer un torneo navideño para los niños de Sánchez Libertad, ya que quisimos aprovechar las vacaciones navideñas para que ellos no estuvieran en la calle, quisimos hacer este torneo aquí para así tenerlos todos reunidos y ir dando su forma a ellos para los próximos torneos venideros de la Abasaca. Quisimos con estos niños ahora mismo, como le dije al principio, hacer este torneo interno dentro del club para poderlo ir preparando. Luis Felipe iba a estar aquí, pero lamentablemente puso la excusa, porque tuvo que ir a Santo Domingo de urgencia y queríamos inaugurar este torneo un poquito corto, pero la idea principal es esa, poner a estos niños a divertirse en la Navidad de ahora, en la fiesta de ahora de Navidad. Esa es la idea que tenemos. Yo como encargado de deporte, el menor, como encargado de entrenador, y pepe que era organizador de torneo, estamos trabajando de la mano para así llevar a estos niños a recrearse y que hagan las cosas que les gustan, es jugar el balucero. De igual manera, buenas tardes, y ya Ovaldo Almonte acaba de indagar la positividad de lo que en verdad nosotros como club queremos y deseamos para nuestros atletas que en este maravilloso evento organizado por la directiva y por Pedro Abreu se dé de buena calidad y que los muchachos puedan disfrutar en esta Navidad para así nosotros tener una buena presencia que en lo que solo tener buen lidero de Abasaca. Muchas gracias y gracias a ustedes por asistir aquí, a este lugar, y que esperemos en Dios que la pasemos bien. Atleta, levante su mano derecha. Jurema, mantener la disciplina dentro y fuera de la cancha. Jurema. Este es el torneo navideño del Club Gregorio Urbano Gilbert G.U.G. en el Estancia Libertad. El torneo para el desarrollo y desenvolvimiento de estos niños para próximos torneos donde ellos participen de la Asociación de Balucero de Santiago, iniciativa del Club Gregorio Urbano Gilbert, aprovechando el asueto navideño, las festividades navideñas, para poner a estos niños en actividad deportiva, específicamente el baloncesto. En esta ocasión se están enfrentando los amarillos ante los rojos. Luego de que escuchamos palabras de Osvaldo Almonte, encargado de deportes de este emblemático club de la ciudad de Santiago, de los caballeros, el Club Gregorio Urbano Gilbert. Ustedes están viendo imágenes de lo que es el partido entre los amarillos y los rojos. Muy importante que los clubes puedan hacer este tipo de actividades para el desarrollo de los niños. que los niños puedan mantenerse en actividad deportiva mientras están en vacaciones de sus respectivos centros educativos. ahora que están en las breves vacaciones navideñas, hasta el próximo mes de emero. ¡Gracias! 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 El partido está 38-48 Este es el tercer periodo Están nominando los amarillos Están 3-45 por lugar El talento que hay en Santiago Desde los niños O adolescentes Es fruto del gran trabajo Que vienen realizando Los clubes En esta hidalga de los 30 caballeros En conjunto con el gran trabajo Que está realizando la asociación De baloncesto de Santiago Abasaca Con Luis Aracena a la cabeza Que mantiene todo el año A los niños en las diferentes categorías Jugando En los torneos Recientemente Culminó Lo que fue El torneo Infantil Abasaca 2021 Y ya Se está preparando La inauguración Del torneo juvenil 2022 Que estará iniciando Antes De la mitad del mes De enero Se estará Iniciando El torneo juvenil Es una Buena iniciativa La del Segredor hermano Gilbert Esto mismo Debería ser O deben hacer Todos los clubes Mantener Los niños En Actividad Como decíamos Recientemente Finalizó El torneo infantil De Abasaca Ya Para Inicios Del año Que Próximamente Inicia Se estará Iniciando El torneo juvenil Que ya sería El último Para culminar La agenda De la Abasaca De los torneos Categorías menores Previo Al inicio Del torneo superior Que está previsto Ya para iniciar En marzo O sea Que concluyendo El juvenil Estaríamos iniciando El superior Es por ello Que Este club Gregorio Urbano Gilbert Mantiene Sus niños Jogueándose Con actividades Como estas De navidad Y lo mantiene En forma Y también Con su mente Ocupada En En momentos Donde ellos Están en descanso De sus Centros educativos Están en descanso De las Gracias. 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 Gracias.